Buenos días, venezolanos de bien de todas partes del mundo. Tengo el honor y el privilegio desde nuestra bella capital de invitarlos a la novena edición de nuestro evento anual Innovación. Este año tenemos el privilegio de contar con cuatro venezolanos de gran éxito a nivel internacional con sus modelos innovadores y diferenciados. Lorian con su empresa en México, de muchísimo éxito. Gianfranco con su referencial empresa de asesoría tecnológica. Roberto con sus muy acertadas inversiones en Silicon Valley. Y Juan Carlos, el venezolano de mayor éxito en el mercado financiero internacional. El evento de forma gratuita este año pueden inscribirse en nuestra página www.wtcvalencia.com o por nuestras redes del World Trade Center. Los esperamos el 21 de octubre en la tarde para asistir a este muy interesante evento. Gracias por ver el video.